Oh, tu piel se paró en la de veras Y ahora te estoy llame Prima de la muerte por la rosa Hoy me tengo una suculosa Y ahora te estoy llame Y ahora te estoy llame Tu bebo en mi mamá y mi amorosa Hoy me siento que soy una diosa Y quisiera aceptar mi Dios Yo ya no me loco 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 ¡Suscríbete al canal!